Exponen al nuevo novio de Ari Gameplays y todo explota. ¿Qué es esto? Muy buenas, mi amados públicos. Tormenta después del divorcio de Ari y Juan. Tenemos un camión de mierda. Pero oye, empezamos por lo positivo. Venga va. A Juan le están llegando apoyos de todo tipo. Incluso de gente inesperada con la que ha tenido Biff. Por ejemplo, The Match. Más allá de burlarse de alguien que seguramente está pasando por el peor momento de su vida. Eh, que sí. Yo compro que Juan, obviamente después de estar tanto tiempo con una persona, que se divorcie. Aunque las cosas fueran mal, es un golpe duro. Porque ya estaba hecho a esa persona y, hostia, tiene que sufrir. El separarse y todo lo que conlleva. Pero... Erdal ha sufrido mucho, churra. Erdal ha sufrido muchísimo, churra. Me parece feo, me parece feo que eso no se tenga en cuenta. Pero bueno, hoy me he acordado yo. No he necesitado vuestra ayuda. Es un gran momento para recordar qué se siente estar abajo. Y en lugar de llegar y patear a un vato que está abajo... Efectivamente. Estaría bueno extenderle la mano y decirle a mi compa, si necesita algo, aquí estamos para lo que se ofrezca. A un soldado caído no se le pega a no ser que te haya hecho algo. Claro, tú dices... Sí, bueno, eres un caballero. Eres una persona excepcional. O puede ser un cagón. Una de dos. Porque, por ejemplo... Claro, para vosotros, Alexby. Viendo que a Dallas le estaban criticando o echando el cara que había quedado de hipócrita y de hipócrita por hacer algo parecido a lo que le había criticado a él. Alexby preferió no meterse en rollos porque es un caballero. Porque es un cagón. Porque le suda la polla. Pero claro, esto es un poco diferente, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un soldado caído que está pasando un mal momento después de... Lo que ha pasado. Entonces, no es lo mismo. Si necesita platicar con alguien, si necesita desahogarse, si necesita algo, puede pedirlo con confianza. Ya sé que el tema se peleó con Juan. Lo conté en el vídeo del canal principal. Pero fue antes de que estuviera caído. En ese momento no era un soldado caído. En ese momento no. Está feo lo que le dijo, no me acuerdo exactamente, pero... En este momento en el que Juan está en el suelo, no le pisoteó. ...mucha fuerza para el compa Juan Guarnizo. Le mando un abrazo. Sé que está duro, pero mi compa tiene dos opciones. Dejar que esto lo destruya o que lo construya y lo vuelva a su mejor versión. Así que, ¿qué les parece, mi compas? Si mejor vamos y le comentamos. ¡Se viene su pride! Y esto fue una historia de Instagram. Luego en directo continuó. Me han estado preguntando mi opinión al respecto. Y mi opinión es la misma de siempre. Es una oportunidad para el vato que le rompieron el corazón. Es una oportunidad para el vato que esté en el hoyo. Bueno, a ver, no sabemos si a Juan le rompieron el corazón, ¿eh? Es un poco triple. Es un poco triple, ¿no? No lo sabemos realmente, ¿no? No sabemos ahí qué ha pasado. Es una oportunidad para la persona que se está dando cuenta que no fue valorada o valorado. No sabemos cuál de los dos está sufriendo más. Para salir. Yo sí sé quién está sufriendo más. No lo voy a decir ahora, pero yo sí lo sé. Para sacar el prime. Para mejorar. Para conectar. Para tener ese subidón, ¿no? Más allá de... La verdad, yo empatizo con lo que ahorita le está pasando al compa, que es muy diferente que hace un año que tuvimos nuestras diferencias. Es muy diferente. Bueno, a ver, sus diferencias no. Le atacó de gratis. Se metió con su mujer en aquel entonces. Le dijo no sé qué historias a él. Y sus diferencias no. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Creo que todo fue a raíz de que Juan no le gustó un vídeo que había hecho el temacho o habló de su contenido. Y él le soltó bilis, pues, de él, de su mujer y todo eso, ¿no? De la circunstancia. Y... De ahí salió el 3,99. Efectivamente. Y fijaos dónde ha acabado. En Dallas. Tú no sabes lo que ha sufrido ese muchacho. Es muy incongruente de mi parte burlarme de alguien que está sufriendo por eso. Porque todos los que estamos aquí, yo incluido, hemos estado ahí. Por eso podríamos advertir que esto iba a pasar. Por eso lo tratamos de advertir. Por eso nos burlábamos porque él no se daba cuenta y seguía en ese camino. Pero ya pasó lo que iba a pasar. Y esto siempre se los he dicho cuando dicen, Te match, ¿qué hago con mi compa que no entiende? Que por más que le digo no entiende y no se da cuenta. Porque ese es el problema del simpeo. Cuando estás adentro no lo ves. Cuando estás adentro no lo ves y te hundes. Y luego de repente un día despiertas y tienes el peso de todos estos sentimientos. No te das cuenta conforme te vas enamorando cómo te vas metiendo, cómo te vas metiendo. Y de repente un día pierdes a la morra y tienes todos estos sentimientos. No debe ser fácil por lo que está pasando. Y de nada sirve irlo a patear. De nada sirve. Sí, se está flipando mucho. Es que si no sabes lo que ha pasado. Es que no sabes lo que ha pasado dentro, tío. No sabes lo que ha pasado. No sabes si igual el que tomó el paso definitivo fue Juan. Es que no lo sabes. No lo sabes. Pero tú dices, no, es que Juan se le ve muy dolido. Yari, no. Puede parecer eso, pero no lo sabes. No lo sabes, ¿no? No sabes lo que pasó ahí. ¿Sabes qué sí sirve? Aprovechar la oportunidad para retocar ciertos temas. Aprovechar la oportunidad para brindarle una mano. Aprovechar la oportunidad para decirle, órale mi compa, saque su prime. Porque ahorita el compa Juan Guarnizo tiene dos opciones. Las mismas dos opciones que tiene todo hombre recién dejado. Dejar que eso lo destruya o dejar que eso lo transforme. O su compatriota eterno enemigo, Wes Cole. Algo que puedo estar claro y que puedo estar seguro, weón. Y esto para mí es factorial, flow. Yo siento que... Yo siento que ahí perdió Harry Gambleas. A la hora que sea, pa. Porque una mujer bonita, una mujer casi, pa, uno la puede conseguir en cualquier lado. Real, cucho, vamos a ser claros. Esa es la realidad. Pero un hombre como ese man, weón, eso es bien difícil de encontrar hoy en día. Hostia, esto sí que no me lo voy a venir, eh. Esto sí que no me lo voy a venir. Factoría del flow. Hostia. Para un hombre que tenga plata, que tenga todo, weón, que sea familiar, que quiera tener cosas contigo. Esa es la realidad, pa. Ay, pa. Es que, vea, mucha gente porque son tapados de la ca... Factoría del flow. A esa, weón, y no se ponen a pensar la vuelta. Entonces, a lo difícil, gonorrea, que es hoy en día encontrar un hombre familiar, un hombre de casa, un hombre que usted vea que no sale de fiesta. Yo. Yo. Es que soy yo, literal. Soy yo. Yo. Que está con su mujer, que da la cara por... Yo. Por su mujer, pa. Eso es más complicado que diez, weón. Eso es muy difícil, pa. O sea, Harry Gambleas. Posiblemente consiga otro hombre. Y eso va a pasar. Papi, vea, el mero hecho de ese man haberse aguantado toda esa mierda, gonorrea. O sea, para ese marica se aguantó mucho... Tú no sabes lo que ha sufrido el Juan. Tú no lo sabes bien lo que ha sufrido ese muchacho. Mucha mierda por la mujer. Ese marica se aguantó... Ese marica se aguantó mucha mierda con la mujer, bro, por la mujer. De verdad. Aguantó mucho, me estás diciendo, pero ponme ejemplos, amigo. Y es que, mi gente, no todo iba a ser positivo. Venga, azota un poquito. ¿Saben cuál yo creo que fue el problema, pues, así hablando así, una relación así como hablando de la mía, metiendo un poquito la cucharada? Ya me parecía... Me parecía demasiado bonito, ¿eh? Me parecía demasiado bonito para ser cierto, ¿eh? Yo siento que el son... Yo siento que lo que tenía Juan es que se... Era la mujer de la relación, pa. De verdad. Para ser la realidad, weón. Yo siento que ese fue el verdadero fallo de ese marica, weón. Papi, porque de entrada... Yo había pillado cosas y... O sea, primero... Primero le dice que... Ya no se encuentran hombres como él. Luego le dice que es la mujer de la relación. No hay término medio, no hay término medio. Sí, y yo lo he dicho muchas veces. Yo no estoy de acuerdo con el OnlyFans ni con ninguna cosa de esas. Pero... Usted, con orrea, sabiendo que su mujer tiene plata, usted tiene plata... Permitir que su mujer abra un OnlyFans, weón, mientras están con usted en su relación, perro. Eso es... Eso es que le están pisando la cara. Eso es que le pisen a uno la cara, socio. Viendo la realidad. A ver, a ver. Sí, a ver. Viendo desde esa perspectiva, Juan ha aguantado mucho. Sí, ha sufrido, ha sufrido, ha sufrido. No tanto como el otro. Verdad, le ha sufrido mucho, churra. No tanto como el otro, pero a ver si a ver ha sufrido, ¿no? No debe ser de buen gusto, la verdad. No debe ser de buen gusto. Es así. Pa, vea. Vea. Una cosa, con orrea, es usted coger y el amor, usted no lo controla, ¿sí me entiende? Usted se puede enamorar hasta de una puta, pa. Hay que hablar claro. Usted se puede enamorar de una puta, mi hermano. Y el que diga que no, weón. Simplemente, cucho, se está engañando él solo. Si es una puta, perro, y esa mujer, perro, es súper... Me censuraste los otros de palabra, pero este lo dejaste, ¿eh? Me voy a quedar sin comer, tío. También con usted y usted se enamora de ella, eso puede pasar. Con orrea es que mientras esté con usted, siga puteando. Ese es el verdadero problema, pa. Si ella está con usted y sigue puteando, weón, ahí ya no hay nada que hacer. Seguro que la creación de contenido hot fue el único problema, huescolcito. O tal que le tí lo... No lo sé, no lo sé. Habrá que preguntarle a Juan. El tema de Max le da todo su apoyo a Juan y le tira mierda a Ari. Pa, públicamente. Lo reconozco y lo digo. Para mí. Para mí, de verdad. La que perdió 30-0 fue Ari Gameplays. Esa fue la que perdió, pa. Vea, ¿usted cree que cualquier hombre se aguanta esa cantidad de memes gonorrea? Papi, ¿usted cree que cualquier hombre se aguanta esa cantidad de cosas que se aguantó ese man, pa? Y ese man está siempre dando el frente por ella. Papi, ¿usted cree que cualquier hombre gonorrea? Pues yo siento, marica, que simplemente viendo cómo ese man se refería a esa mujer, ese man le era más fiel que diez. Hoy en día encontrar un hombre fiel es más difícil. Bueno, a ver, según Dalas no. Según Dalas no, ¿eh? Según Dalas no. Según Dalas... Ahí hubieron cosas. Yo me fío mucho de él. Nunca nos miente. Entonces, ¿para qué vamos a desconfiar? Teniendo en cuenta lo que ha sufrido él... ¿Qué diez gonorrea? Yo y Juan Guarnizo. Ya de ahí para allá paré de contar, huevón. Esos son los últimos dos que quedan. Para mí, sí. No es porque yo sea hombre y esté defendiendo del hombre y lo que sea. Papi, yo digo que mucho... Nada, lo dice en coña. Es que se nota. Se nota. Él por dentro se está riendo. Lo dice para provocar. Es que no puede decir esto en serio. No puede decirlo en serio. No puede, no puede. Yo tampoco puedo tapar. No puedo. O si me entiende. No puede. Una mujer en el momento, papi, que se crea una cosa de esas papias del valor, perro. Vale, pues... ¿O no real, papi? Apoyo tuvo que haber alguna discrepancia. ¿Quién? Adiviname. ¿Oyeron eso? Hoy Juan y Ari anuncian que se van a divorciar, pero ya llevan tiempos separados. Son los dos unas personas nefastas. Van a por el trabajo de la gente y usan contactos para vetar a aquellos que no les caen bien de sus eventitos y plataformas. Ya venían arrastrando una tremenda decadencia a los dos. Y espero que ya un día pierdan las ganas de hacer contenido. Porque menudos personajes son en todos los sentidos. Han usado la fama para lo peor, en todos los sentidos posibles. Ni siquiera puedo recordar una sola cosa buena que hayan hecho con... O sea, para lo peor. O sea, para mí lo peor... A ver... ¿Para qué podéis usar la fama para lo peor de lo peor de lo peor? Imagínate que eres famoso, eres un youtuber famoso y quieres usar la fama para lo peor. Para lo peor, por ejemplo, es... Aprovecharte de que eres famoso... Para hablar a... Niñas. ¿No? Para hablar a niñas pequeñas. Siendo tu mayor de edad. Para hacer cosas indebidas, ¿no? Para mí eso es bastante feo. De momento creo que Juan y Ari no han hecho esas cosas, ¿no? De momento. Con su famita, jamás. Parece que el rollete con la tipa aquella en la liga de fútbol no le sentó muy bien a Ari nunca jaja. ¿Qué he escuchado yo en este texto? Dos cosas. Proyección e invención. Aunque no te vayas muy lejos que luego volvemos ahí contigo. Avancemos, mi público, puesto que a Ari le están cayendo toneladas de hate. Y no porque la gente esté apoyando en su mayoría a Juan, sino por diversos clips. Lo peor es llenarte de Nutella también, también. Imagínate comerte un bote entero de Nutella con la cantidad de azúcar que tiene eso. Hay que estar loco. Joder, te puedes morir de cáncer. Me lo dijo un sabio. Por ejemplo, este en el que dice que quiere echar a Juan de casita. Tengo la esperanza de que estos niños, ya que están en la escuela y todos, la mamá pueda hacer su vida. Ya nos separamos del señor. No se quiere ir de la casa. No entiendo. Con dos huevos yo le pongo que se vaya de mi casa. ¡No! Gracias por esas cinco subregaladas. Te mando un besote enorme. Muchas gracias. Pero él dice no. ¿Pero aquí hay que estar hablando de Juan o qué? O el siguiente en el que curiosamente dice lo totalmente opuesto que le deja la casa a Juan. El motivo. Bastante cómico. Pensé que te hubieras mudado a Andorra. Ah, pero esto es de hace años. Es lo que vimos antes. Es lo que me comentaste y que pensabais que iba hace poco. Encima se nota que es de hace un tiempo. Esto no es de ahora. La iluminación también está muy cambiada. La verdad es esa. Sí, estoy en Andorra. Juan y yo nos separamos. Ah, bueno, a ver, claro. Si está en Andorra tiene sentido lo de la iluminación, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Quédate en Monterrey. Quédate con la casa. Por eso él está en su setup. Yo me vine a España. Joder, estoy en España, tío. Bueno, España, ¿no? Me vine a Andorra, cerca de España, para los que no saben. Pues a probar nuevos horizontes. Ya, no creo que en Andorra diga mucho la gente, joder, estoy en España, tío. Dirán, escolte. Estoy en la Andorra. Es que no sé cómo se dice. No sé, no sé, catalán. Es, pues sí, la verdad. No sé qué se dice en Andorra, no lo sé. Viva, no pagar impuestos. Llámalo horizonte, llámalo punto suspensivo. Diría un mal pensado. Pues a probar nuevos horizontes. Ok, ponemos un ejemplo de lo que dije. Stick en Andorra, sí. Stick también está en Andorra. Sacó ahí su hamburguesería. Venga. Atentos a la epidemia genital, que tendrán todos los streamers de Almorra próximamente. Jaja, todos compartiendo las mismas ETS. Toma ya, y se queda. Eso se lo puso Dalas a ese clip, ¿no? Dalas comiéndose un fake otra vez. Dalas comiéndose un fake. No me lo puedo creer. Saltan las sorpresas en Almorra. Nadie lo vio venir. Las mismas ETS. Toma ya, y se queda tan ancho. Oye, ¿no cancelaron a Tartaja por algo parecido? Una pena que a este último clip le hayan añadido las siguientes notas de la comunidad. Este clip es de 2022 y no tiene nada que ver con la ruptura de Juan y Ari. Solo está desinformando. Idéntica nota que también puede aplicar al clip anterior, que no tiene nada que ver. Perfecto, entonces. Dalas, el mejor detective de todo internet. Mi trabajo es verificar, investigar y corroborar la información. Pero trato de hacer mi proceso de obtener información lo más... Menos mal que Dalas no es doctor o médico. Menos mal, ¿eh? Este tío llega a estar tu vida en sus manos. Joder. Joder, te vende que es el mejor cirujano. Que se ha enfrentado mil batallas. Y tú no sabes lo que has sufrido para llegar hasta ahí. De pronto se encuentra un corazón abierto. Te bota encima. Te llena de virus. Y te mueres. Es básicamente lo que hace. Es básicamente lo que hace. Si es detective profesional y se come el primer fake, que le pongan por delante. Verídico y lo más intensivo posible. Volviendo convenientemente a comerse fakes. Y ya, bam, me da tiempo activar la calculadora. La guinda del pastel, mi gente. ¿Estáis viendo esta foto? Pues dicen que es el nuevo novio de Ari Gameplay. Al streamer Juan Guarnizo. Es decir, yo. Le aplicaron la de... Es decir, yo. Necesito tiempo. Y el tiempo es uno de 32 años. Cubano y millonario. Fuerte y más masculino. Y pues Ari la verdadera no sé estar sola. Algo que es para variar pinta a fake total, mi gente. Huele, huele a fake. Como lo de Masi, la verdad. Es un estilista gay. También tiene fotos con Rivers. Al parecer, él las peinó para la velada. Sale foto de hombre con mujer. Mujer rompe con su antigua pareja. Están saliendo. Es literalmente lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo que lo de Masi. Pero es todo el contexto que he encontrado. Y visto lo visto que anda circulando información falsa por todo sitio. Yo no le doy veracidad a nada. Se las come de dos en dos por lo visto el que es más masculino que Juan. A ver, mi gente, tal y como dice Temaz, los simp de Ari se van a multiplicar. Entonces, y pues obviamente que los seguidores fan de su relación no la van a dejar de seguir a ella. Es evidente que muchos hombres van a decir, ahora que es soltera, sí la sigo. Es evidente que esa morra le van a subir los seguidores después del divorcio. Yo sí te voy a tratar como la princesa que eres. Van a decir todos los simps de Ari Gameplays. Llegó mi momento. Sí, esto. Lo peor es que habrá gente así, ¿eh? Lo peor es que habrá gente así. Tristemente habrá gente así. El mayor donador de Ari Gameplays diciendo, hostia, por fin, por fin me toca a mí, por fin, Dios. Estoy esperando el tren de llegó mi momento. Todos los simps que en su vida le han hablado a una mujer de verdad, que creen que las mujeres digitales son mujeres de verdad. Donar, donar 477 mil suscripciones a su canal después de 10 años merece la pena. Mi momento ha llegado. Mi momento ha llegado porque yo la defendí del Tematch por ahí en el 2021. Seguro se acuerda de mi usuario. Otaku no la pone 3527. Llevo 10 años suscrito al OnlyFans. Llevo suscrito al Twitch. 10 años. Seguro me recuerda. Lo que acabo de decir yo. Me están grabando. Viva Rivel. Le compré lo que dice su wishlist de Amazon. Seguro me recuerda. Sigo yo. Yo soy el que más tiempo lleva aquí formado. Pero de ahí a que ya ande con nueva pareja y encima haciendo los públicos. Hay un paso. No me jodas. Última cuestión. ¿Estaremos ante el futuro Prime de Juan o caerá en el olvido? Y aquí el punto está en cómo el foco de la atención se va a ir con ella. Y Juan puede pasar al olvido. Dependerá de lo que él haga. Porque si se emputa. Porque si conecta. Porque si se enfoca. Porque si dice, ahora hijos de su puta madre. Se les acabó su pendejo. Ahora hijos de su puta madre. Me querían ver enojado. No, Juan va a volver más loco que nunca. No me lo puedo creer. Querían ver de lo que soy capaz cuando ya no tengo nada que perder. Y se pone bien mamado. Y empieza a generar contenido bien verga. Y empieza a trabajar y a hacer colaboraciones. Porque si está en un... Empieza a trabajar. Cogerá la pala por primera vez en su vida como yo. Jugar en donde. Pues tiene poder. Tiene estatus. Tiene atención. Tiene seguidores. A ver. Aquí termina el vídeo, ¿no? Sí, ¿no? Todo bien que Juan se separe de su cama. Bueno, esta broma no está mal. No es ofensivo como la otra. Pero eso. Juan tiene que seguir el siguiente orden. Primero. Apuntas al gimnasio. Luego. Compras en Procis con el código CEL y creatina. Después te cortas el pelo. Te haces un buscat. Te compras una camiseta. Te tiran tes negra o blanca. Depende de cuál te quede mejor. Te dejas barba. Y tu vida se va a basar en entrenar, comer, dormir. Ya está. No tener vida social. Y a ser otra persona. Como Krilin. Como Krilin. No, un tatuaje no. Un tatuaje no. Que no se haga ningún tatuaje. Para hacerse el chulo. Se arrepentirá. Se arrepentirá. No, la gorra para atrás es con un poco de niño. No, no tendría sentido. No tendría sentido, ¿no?